Indignación, desilusión y un futuro incierto es el panorama que viven los comerciantes de la feria navideña, que este año fue ubicada en Avenida Chorrillos y que hasta el momento no cuentan con las condiciones para iniciar las ventas. A solo días de celebrarse la Navidad, estos comerciantes no cuentan con los servicios básicos para ofrecer su mercadería. Además, se suman las fuertes ráfajas de viento que dificulta la continuidad con las labores. Está lleno de polvo, además que no fue impactado el terreno. ¿Cuál era la promesa que tenían? Que iba a ser impactado, que ese era el propósito de por qué no teníamos que venir para acá. Se supone que la feria se abría el 6 de diciembre y nos llamaron para abrirla recién ayer. A las 6 de la tarde tendríamos que estar abriendo el día de ayer. Y si no, nos iban a quitar los puestos y ya nos dieron el plazo de día. Pero ya no sé si hoy día la van a abrir, la van a tener. Así es más, encima estamos sin luz. El 16 y el 25 es todo lo que tenemos para vender y para, como usted puede ver, la luz la están recién instalando. Yo estoy vendiendo lados y no puedo, el camión lo tengo afuera y no puedo cargar porque no tengo luz. Los comerciantes argumentan que la municipalidad no fue transparente al realizar este proceso, ya que aún no cuentan con energía eléctrica, ni menos con estacionamientos habilitados para el sector. Situación que se convirtió en un dolor de cabeza ya que jamás pensaron llegar a este tipo de inconvenientes. Teníamos el permiso como para el 12 y resulta que estamos a 16. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para nosotros antes de comerciar, poder estar recién inaugurando hoy día a más tardar, porque en ese aspecto estamos perdiendo plata. Las fechas son muy pocos días. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo, invertimos y son pocos días para recuperar la inversión. La idea es que ganemos, que el municipio llene de locatarios, que todo el mundo quede contento. En una primera instancia, la inauguración de los más de 500 locales que integra la feria navideña estaba presupuestada para el 6 de diciembre, luego el 12. Y ahora, posiblemente, de a poco comienza el funcionamiento, que estará disponible para la comunidad hasta el 25 de diciembre. ¡Gracias!